¡Cosas que pasan en Chile! Partió uno de los shows más esperados del año. Un espectáculo televisado y que todo Chile estaba esperando. La franja televisiva. Los candidatos al parlamento y los presidenciables tiraron toda la carne a la parrilla y mostraron sus siempre originales spots de campañas. Chile de todos quieren venir, mejor presidencia será. Pero ¿qué tan efectivos son estos videos? Tanto Bailecito, Temita y Famoso les servirán de algo a los candidatos para quedarse con la bandera presidencial. Las franjas electorales en Chile y en general en el mundo se usan básicamente para convencer y fidelizar a la gente que ya te está siguiendo a ti. Es decir, a tu cliente leal, por darle un nombre más del mundo privado, o a tu elector que es más duro. Normalmente tú no vas a lograr en la franja obtener nuevos electores porque finalmente la franja es un producto envasado, es un comercial. No es como tan espontánea. Y justamente el comercial lo que trata es demostrar que ella es muy espontánea, es muy suelta, es música más tropical. La propuesta de la señora Bachelet es bastante más conservadora probablemente que la de su oponente más dura, que es la señora Matei. Edificios, modernidad, era otro país, yo no conozco este país, pero bueno. Ahí se mostraba otro país. Yo estaba en Nueva York probablemente. Él es un... Pero un poco hay una aproximación más suelta a Israel, claramente con el despreocupado. Creo que eso es una línea creativa que deberían explotar más los políticos. Porque no por eso Israel va a dejar de ser un buen candidato o un mal candidato, ¿me entiendes o no? Magistral, o sea, cuando aparece el porch y él lo vende, en toda esa imagen, en la semántica de esa imagen, hay un contenido brutal, hay un contenido brutal en términos de lo que somos como país, un país arribista, un país que sí ha crecido económicamente y violentamente y muy rápido, y eso se demuestra en esos símbolos, te da cuenta, del auto. Y esa imagen es muy fuerte, yo te diría. Representa muy bien lo que es el chileno hoy por hoy como simbología. Tenemos un sistema perverso que hace que los estudiantes y colegios compitan entre sí con el CIMSE. Pero ha un producto distinto. Y ese producto distinto nunca llegó. Es más, en las propuestas que él ha estado haciendo, rememora lo de hace cuatro años atrás y dice que se convirtió en un partido ahora, puro texto, más texto, más texto, más texto, hablar, hablar, hablar. Había una vez un país habitado mayoritariamente por ratoncitas y ratoncitos. El problema es cuando tú usas cómics, salvo algunos artistas como uno que se movió el nombre, un japonés que es maravilloso, es muy difícil dotar de emoción al cómics. Imagino que te han contado que existe una sola manera para hacer crecer a Chile, para que sea equitativo. A ver, el día uno la producción era horrible, era el Jedi, era el regreso del Jedi absolutamente, con imágenes sobrepuestas, muy mal editadas, con mucha imagen prestada probablemente de YouTube u otros lados, y se notó. Después ya empezó a caer imágenes de más calidad, pero se nota la pobreza de medio. Tengo dos matrimonios, tengo dos hijas adorables. En realidad en política... Acá el protagonista es el candidato esencialmente, y él es el comercial finalmente. Acá empieza nuestra franja, que hemos querido hacerla desde la calle. Están haciendo una especie de lectura panfletaria, tipo un volanteo audiovisual, y eso a la audiencia no engancha con la audiencia. Vamos a ver si nuestros candidatos logran algo con sus videos de campaña. La buena noticia es que aún queda franja para rato, así que podremos seguir disfrutando de joyitas como esta. Soy un candidato 100% independiente, alto falastino y animalista. Los otros candidatos me tienen mucho miedo, y en estas elecciones seguro que voy a ganar. Seguro que va a ganar. Cosas que pasan en Chile.